Música Bien compas, vamos a grabar la segunda parte de este arranque de obra Lo que toca grabar en este video pues es ahora checar o supervisar la colocación de las parrillas El anclaje correcto de los castillos, de las armaduras para los castillos Y pues bueno, también ver como se va perfilando todos estos trabajos Como se nivela, como se alinea perfectamente sobre el reventón cada una de las armaduras de los castillos Y por último pues el colado de las mismas, acompáñanos Bien compas, ya se realizó el perfilado correcto de las zapatas Ya se realizaron las plantillas con este concreto pobre Sobre la superficie de la excavación en la cepa para la zapata Ya tenemos listas cada una de las parrillas que corresponde a esta línea o a este eje de referencia Donde va a ir cada una de las columnas o castillos de carga Y pues bueno, lo que se va a proceder ahorita es colacar cada una de las piezas La parrilla, la armadura del castillo, recuerden Son castillos de 10 por 25 Para colar a 12 por 30 es lo que corresponde a la especificación en el plano Ahorita ya está checando aquí el maestro Cada una de las piezas, ya se verificó la medida La medida de los reventones, los ejes de referencia Es lo que están checando ahorita Están verificando la medida Y los castillos si van de manera perpendicular al reventón o al eje de referencia O de manera paralela Bien, perpendicular quiere decir a 90 grados Y paralelo en el sentido de la línea como va el eje de referencia Bien, aquí observamos ya Se le está realizando este doblez Que son unas escuadras que se realizan para la correcta sujeción del elemento sobre la parrilla Es una escuadra que aquí vulgarmente le llamamos nosotros patas de gallo Se realiza con esta herramienta El tubo y la grifa El tubo es la herramienta que sirve para el doblez de la varilla Y la grifa pues es para sostener cada uno de los elementos de varilla Lleva cuatro varillas de media y dos de tres octavos Perfecto Bien, ya traen la otra armadura por allá Se van a colocar una, dos, tres, cuatro, cinco piezas Son dos, tres, cuatro, cinco Son seis las que tenemos en este eje Por ahí en el video anterior se me olvidó mencionar Que pues esta casa también una de las complicaciones Es este pozo Es un pozo que tenemos que va a quedar incrustado dentro de la casa Entonces vamos a hacer un registro Debajo de las escaleras y ese nos va a servir Para dar servicio y mantenimiento a lo que es el pozo Va a quedar oculto debajo de la cimentación de la escalera Observen, es importante estos dobleces Fíjense, como el castillo va a ser de colindancia Pues bueno, cada uno de los dobleces Estos se realizan hacia adentro Como va a ir colocada la columna o la armadura del castillo Es decir, esta parte que no tiene hacia abajo las patas O las escuadras o las patas de gallo Pues va a ir en colindancia Con esta calle que tenemos aquí particular Es por eso que nada más tenemos en este sentido En el doblez y en este otro sentido Bien Anterior a eso pues se habilitó Toda esta parte de acero Se realizan cortes a cada metro de varilla Por cada varilla nos salen 12 segmentos Entonces por cada armadura se lleva una varilla completa Porque es a cada metro Son Es más, vamos a verlo aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Se cortan a cada metro Cada segmento de varilla tiene 12 metros Nos quedan 12 piezas de cortes a cada metro De posterior al corte a cada metro Se realiza este doblez a cinco centímetros Cinco centímetros de un lado Cinco centímetros del otro Y nos queda un segmento de 90 centímetros Nos quedan cinco centímetros de recubrimiento de un lado Cinco centímetros de recubrimiento del otro Y en el otro sentido también Para colar A uno por un metro Y con un espesor de 20 centímetros Que es prácticamente el espesor De la excavación Perfecto Bien Bien En este momento pues ya Ya se colocó la primera parrilla Observen Tiene estas lajas de piedra En la parte baja de lo que es la La parrilla También es importante colocar El doblezo Los ganchos de la varilla Hacia la parte superior Muchos lo colocan hacia abajo Sin embargo La mejor manera de cómo funciona El armado de la zapata Es con los ganchos Hacia arriba ¿Por qué? Porque a la hora de que recibe el peso Pues estos ganchos le ayudan A soportar mejor Las cargas O el doblez Que se Que se produce Produce producto de la flexión De la varilla Tiene un mejor agarre Sobre el concreto Observen Observen cómo lo está haciendo Está sacando el plomo A ver repítelo maestro porfa Para que lo vean aquí Bien De esta manera Con el plomo Que es esta herramienta Bien Se asegura que la marca Que tiene hasta abajo El armado de la parrilla Pues corresponde a la colocación De donde va a ir exactamente La El armado del castillo ¿Vale? Bien Ahora del otro lado Son procesos bastante tradicionales Que sin embargo Pues nos aseguran La correcta alineación Con el eje de referencia De la De la zapata Ahí está Para los que no sabían Cómo Cómo se saca esta medida Para colocar correctamente El castillo Ya de ahí vamos a tomar en cuenta Acorde a las marcas Que tiene La varilla de la parrilla Pues unos Dos centímetros De cada lado Para el recubrimiento ¿Vale? Bien Ahí está Ese es el paso número uno Colocar la parrilla Calzarla Sacar los plomos Acorde con el eje De referencia De De los reventones De la escuadra Eh Marcarlos Sobre la parrilla Posteriormente Jajaja Posteriormente Meter El El castillo Para fijarlo Ya vimos Cómo se realizan Los dobleces De las De las patas Las escuadras O las patas De gallo Como Quieran ustedes Llamarle Está bastante pesado Estamos grabando Para youtube Ahí Ahí te recomendamos Los videos Nuestro cliente Está Nuestro cliente Está Viendo la colocación De su primer castillo Desde estados unidos Y pues bueno Ahí se las dejamos Compas Bien Me voy a meter Para Observar Observen Aquí era lo que les comentaba El doblez de la varilla Pues se hace Hacia un Hacia el interior Y hacia el lateral De lo que corresponde A la colocación De este castillo ¿Por qué? Porque tenemos Una colindancia En escuadra Y tenemos la otra Colindancia Entonces en ese sentido Pues tenía que hacerse La escuadra Ahora sí Perpendicular A 90 grados Aquí se observa La marca en azul Nos Arrimamos un poquito Hacia el interior Unos dos centímetros Y del otro sentido También Para que eso nos sirva Como recubrimiento Del concreto Ajá Como recubrimiento Del concreto Ahí está Ahí se ve la marca En el azul Y aquí Esto indica El recubrimiento De lo que lleva El castillo Son 10 por 28 Por 25 Para colar A 12 por 30 Ahí está Se fija Con estos amarres De alambre Recocido Sobre la La parrilla La parrilla Ojo Hay muchos Que mencionan Que debe de Estar a lo mejor A la mitad De lo que corresponde Todo el espesor Del colado De la zapata No Únicamente Con que nosotros Tengamos unos Dos centímetros De recubrimiento En la parte baja De lo que es La zapata Con eso es suficiente Porque de todos modos Hace estructura Con los 20 centímetros Del espesor De la zapata Es un sistema Un sistema combinado De zapatas Aisladas Con muros De enrace De piedra Brasa Perfecto Estamos compartiendo Todos estos videos Constructivos Y de diseño Danos like Suscríbete Aquí a los maestros También Para que se suscriban Al canal Bien Perfecto Son castillos De seis varillas De media Y dos de tres octavos El estribo Lo estamos colocando A cada 20 centímetros En ese sentido En el video anterior Mencionábamos Que en la parte baja Se seccionan A menor distancia En este caso Ya no lo hicimos ¿Por qué? Porque bien o mal Tenemos la cimentación De piedra brasa Eso nos ayuda Pues o le ayuda A la estructura Del castillo A no soportar Tan directo Las cargas Entonces es Es muy resistente Este sistema También de De enrace De piedra brasa Y pues no necesitamos Seccionar El castillo Los estribos En el castillo A menor distancia Otro sistema Es colocarle dados Pero los dados Se colocan Únicamente Cuando llevamos El sistema De enrace De De block De block macizo Colocado a tizón Ese es otro sistema Por ahí Les dejamos En la parte derecha También el sistema De muro De enrace De block Bien Ahorita Posteriormente Seguimos Con esta otra Zapatita Ya tenemos Ahí la parrilla En el video anterior Observamos Como Como se realizaron Estas plantillas De concreto Pobre Ahorita Ya estamos En el paso De la colocación De las parrillas Y los castillos Bien Observese Como se realiza La fijación De la estructura Del castillo Ya que está Amarrado A la parrilla Ya se sujetó Con estos Amarres De Alambre Quemado O alambre Recocido Se colocan Se colocan Estos elementos De varilla Como elementos De sujeción Únicamente Se clavan Al suelo Y ya se realiza La sujeción Del elemento Esto con la intención Pues de mantener Firme La estructura Del castillo Para proceder A colar La zapata Ya se fueron Por la revolvedora Para que la cuelen Rápidamente Y podamos mostrarles El sistema O el procedimiento Completo De esta colocación De armaduras Colado de zapata Y posterior a esto Todavía hay que Plomear Exactamente Es lo que te iba a decir Hay que Hay que checar El plomo Esto nos asegura Que el elemento Está colocado De manera Correcta En el sentido Vertical Acorde con La marca Que tenemos Ya en la parte Baja Perfecto Ahí está Sale Si ustedes Observan Son procedimientos Muy Muy tradicionales Sin embargo Que suelen ser Efectivos Muy efectivos A la hora De De realizar Estos trabajos Ahí está La verificación Del otro plomo Ahí se ve La separación En la parte Baja De la estructura De varilla Perfecto Y pues bueno Aquí se puede observar En los reventones O ejes de referencia De la escuadra Este Como tenemos Esta separación Que nos asegura Pues el correcto Recubrimiento Aquí cabe Bien la La tabla El cajón El cajón De tabla O el cimbrado De la columna Ya para colar Muy bien Ya llegó La revolvedora Ahorita va Va aquí a calzar Esta zapatita Lo hacemos Con estas Pequeñas cuñas De piedra Pues lo Únicamente Lo único Que necesitamos Son Dos centímetros De recubrimiento Y con esto Es suficiente Perfecto Ya con eso Aseguramos Que pues bueno La varilla No pega En la parte baja De lo que es El concreto De la plantilla Y el concreto Permea Por la parte baja De la armadura Para tener Dos centímetros De recubrimiento Y esto nos asegura El correcto Funcionamiento De el concreto Armado Perfecto Vamos a esperar Ya llegó La revolvedora Ah no me lastime Bien Ya se colocó El castillo En esquina Este castillo En colindancia Con el otro eje Ahora se va a colocar Aquí Es el procedimiento Del castillo En esquina Y este Es un poquito Diferente Observen Aquí el maestro Está sacando Nuevamente El plomo Pero ya tiene La marca Aquí en el En el reventón O en el eje De referencia Esta marca Se traslada De manera vertical Hacia la parte baja Con el plomo Eso nos asegura Que se va a colocar El castillo Exactamente A la mitad A la mitad De lo que es La marca Eso nos marca El eje de referencia Sobre cual Va a ir Estos Estos muros De manera Perpendicular Ahorita A la hora De colocar La estructura Ahí va Lo va a verificar Ahí está Debajo De las patas Ahí está ¿Verdad? Bien La varilla La varilla Que tenemos Ahí como referencia Ya incluye Los centímetros Del recubrimiento Y es el centro Es el centro Del elemento Aquí ya lo están sujetando Con estas varillas Ahorita vamos a checar A la hora De colocarlo Que quede al centro Y pues bueno También se le saca El plomo De este lado Y del otro lado Para marcar Exactamente También el recubrimiento Perfecto Muy bien Aquí ya se sujetó También se colocó Exactamente Donde marcaba Este no marcaba El centro ¿Verdad maestro? No En la orilla Pero aquel sí ¿No? Bien Este Este Lo tenemos Igual En un costado De lo que es El límite Ya para la construcción Del muro Aquel sí va centrado Perfecto Ahí está Ya se está preparando Todo para Para la Elaboración Del concreto Aquí llevamos Un concreto De 250 kilogramos Sobre centímetro cuadrado Es un concreto De Pues vamos Podría decirse De alta resistencia Bien Son estructuras Bastante pesadas Recuerden Recuerden Cada metro De varilla De media Pesa Un kilogramo Cada metro De varilla De tres octavos Pesa Punto 56 56 7 Kilogramos Por metro lineal Ahí multiplíquenle Por las piezas Ahí está Ahí está un poquito Alejado Para asegurar El recubrimiento Perfecto Aquí nos asegura Que esto es la mitad De la estructura Se realiza Se realiza la sujección Y pues bueno Ahí está Como se van colocando Cada uno De los elementos Ya nada más Lo que hace Pues es plomear El elemento Para realizar La sujección Con estos Elementos De varilla Estos posteriormente Se retiran Estos elementos Ya a la hora Que ya está colado El elemento Ya no pasa nada Bien Bien Ya lo último Que resta De grabar De este Video Para finalizar El proceso Es la realización De este concreto Un concreto Hecho en obra Con revolvedora El que vimos En el video Anterior Pues fue un concreto Hecho a mano Se hace en el piso Este concreto Para que quede La proporción Mejor O la mezcla Mejor Hecha Es con una revolvedora En este caso Pues Yo creo que Casi se le dan Dos bultos De cemento De 50 kilos Por cada zapatita Vamos a vertirle También sobre el concreto Algunas piezas De piedra Algunos pedazos De piedra Estos concretos Que se mezclan Con piedra Suelen llamarse También concretos Ciclópeos Y funcionan Y funcionan Bastante bien Y le dan Bastante resistencia A la zapata ¿La quito? Bien Vamos a mover La camioneta Bien Ya tenemos el concreto Aquí en las carretillas Ya el maestro Le está marcando Los 20 centímetros De espesor Ahí está De cada una De las zapatas 20 centímetros De espesor Procedemos a vertir El concreto Ya posterior A la fijación De cada uno De los elementos De castillo Y es lo que Les comentaba Este Esta Esta excavación Esta perfilado De las zapatas Pues funciona Correctamente Para Que funcione Como cajillo Para Para contener Esta mezcla De concreto Ya no es necesario Colocar Las fronteras De De simbra Para el concreto Simplemente El mismo Cajón De la tierra Funciona Para Contener El mismo Un concreto Un concreto De alta resistencia De 250 De 250 Kilogramos Sobre Centímetro Cuadrado Es la resistencia Aplicable Para estas zapatitas Puesto que Es donde Se recibe Todo el peso De las cargas De la estructura Y el peso Mismo De la casa Hay que traer La revolvedora En este caso En este caso Pues porque Con eso Con la elaboración Del concreto Con revolvedora Pues se avanza Más rápido La conformación De este colado De zapatas Ahorita Ahorita le vamos A vertir Estas Estas piezas De piedra Piedra Brasa Combinadas Este se llama Concreto armado Solito Varilla Con Los agregados Arena Grava Y cemento Cuando se le agrega Ya estas piezas De piedra Se convierte En un concreto Ciclopeo Ciclopeo Cuando contiene Estas piedras Vertidas Dentro de la mezcla También le da Bastante rigidez Y pues bueno Nos ayudan De alguna manera A ahorrar Un poquito En el cemento Y en los agregados Listo Ahí esta No 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 Tráete la coca Mejor No Si Si Perfecto Ya ahorita Le van a vertir Otro tanto O ya es todo Lo que dio No el espesor Ahí esta Media verdad Falta un poquito De concreto Ya para Pues tener El espesor Requerido Dentro del proyecto Bien Ahí esta Si Con esas Yo creo que Ahora estas Acá Perfecto Ahí esta Pues bien Están realizando De aquel lado Otro tanto De concreto Ya para Continuar Con las demás Zapatas Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Vamos a ver Estos concretos Con revolvedora Únicamente Lo que se hacía Pues es Preparar Los agregados En el piso La arena La grava Posteriormente El cemento Y al último Se revolvía Entre varia gente A pala Ya lo que se hace Al día de hoy Pues es Revolver Esta mezcla Con la revolvedora Ahorita 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 le van a dar El avance De las cuatro Zapatas El día de mañana Ya van a estar Listas Ya van a estar Coladas Perfecto Pues bueno Esta es la última Parte del colado De De estas piezas De estas zapatas Recuerden Estos elementos Es donde recae Todo el El peso De la estructura Las cargas vivas Las cargas muertas Y pues bueno De esta manera Calculando el ancho De la zapata Se distribuye Hacia el suelo Y pues Es lo que nos ayuda A sostener La estructura De la misma Listo Con esta perspectiva Los dejo Compas Soy el arquitecto Cristian Basque Saludos